Bienvenidos a Bebop Sessions, esto es NETCH y esta canción se llama Al caer la noche. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El dolor vuelve a regresar, tu ser se caerá en la noche, mi seré, yo olvidé de tu nombre. Ah, me voy bebiendo cada momento, cada botella para llenar este vacío. Pero a mí tú no me sabe igual cuando tú no estás, yo me lo digo, me lo recuerdo, me lo repito, tú no querías estar conmigo. Haz la esperanza libre en mí que vas a regresar. Y así se va, el dolor vuelve a regresar. Dice, si al caer la noche en mi cerebro, se olvide de tu nombre. Ah, 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 ah. La, 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 la... La 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 o La 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 o La 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 o Y así Y se va, el dolor vuelve a regresar No sé si al caer la noche en mi cerebro Se olvide de tu nombre La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, oh, la la la, oh La la la, oh La la la, oh, la la la, oh, la 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 la, oh Gracias por ver el video.